Euskadi tiene un plan claramente para llegar a un nivel de inversión, como decía Lina, público-privada de un 3% del PIB en el año 2030 y la mejor prueba, además de esa visión, es lo que se lleva recorrido, como decía antes, un recorrido largo, un recorrido que incluso en época de crisis ha seguido invirtiendo y sobre todo un plan sostenible y también realista. Nosotros llevamos invirtiendo este año y el año pasado un 12% de incremento con respecto al año anterior, es decir, son incrementos que tienen que ser graduales y son incrementos que no pueden ser saltos cuánticos hacia un 3% porque, entre otras condiciones, el sistema tiene que ser capaz de utilizar esos recursos adecuadamente, de absorberlos y de generar e impulsar algunas de las cuestiones de las que estamos hablando, como son esa colaboración público-privada importante y necesaria.